El protocolo, los temas que les platiqué, solamente me queda hablar de los atestados, el empastado, depósito, reposición y la revisión y la inspección. Son tres temas, permítanme, voy a... ...una justificación muy correcta, el tema de que es día viernes último, el congestionamiento podría causar un poquito de problema para la asistencia y la llegada a la universidad. Mi respuesta no podía ser inmediata debido a que ustedes saben que les comenté que yo es el 31, pues tengo mi operación. Y entonces con quien tenía que consultar esta situación era con el licenciado Juan Carlos López Pacheco, que es el que me va a hacer el favor de pasarles a ustedes el examen. Yo en esta semana lo voy a realizar, se lo entregaré a él ya empaquetado con las variantes determinadas y las secciones en las bolsitas que costumbro llevar para que él simplemente me haga favor de entregárselo a ustedes, recogerlos y entregármelo posteriormente a mí para su calificación. Así que platiqué con él hoy antes de que iniciáramos clases y entonces me dijo que la justificación pues era válida y era correcta y que pues nada le costaba a él quedarse una media hora más esperándolos a ustedes. Así que les comento siempre el 30 de mayo, un día antes, se lo voy a postear, se lo voy a poner en la página de Facebook y les pondré que su examen es el 31 de mayo a las 6 y media de la tarde para ambas secciones. Tendrá una duración de 35 minutos, 10 preguntas, 3 puntos, cada respuesta correcta. Luego la otra situación con respecto a su examen, pues creo que está ahí el tema de que están muy ansiosos con su examen y los punteros y todo. Bueno, pues tomé la decisión compañeros de únicamente les voy a examinar 3 puntos del programa para su examen final, les voy a quitar uno más. El punto número 8, la responsabilidad del notario, no la voy a examinar, ese es un tema muy importante, te lo platicamos, te lo hablamos, les expliqué que era la responsabilidad, pero he tomado la decisión que voy a dejar exclusivamente 3 puntos para su examen final. El punto número 9, que es el documento, lo que es la escritura, documentos privados, documentos públicos, con firma legalizada, sin firma legalizada, cuáles van dentro y fuera del protocolo. El tema número 10, que es la eficacia jurídica del instrumento público, nulidad de fondo, nulidad de forma. Y el punto número 11, que es lo que estamos bien terminando el día de hoy. Mayor énfasis quiero comentarles, y así lo voy a hacer, serán unas 7, 7, podrían ser 8 preguntas relacionadas con el protocolo, una o dos preguntas relacionadas con la eficacia jurídica del instrumento, y una pregunta relacionada con el documento. Así que tendrán ustedes solamente 3 puntos del programa que estudiar, no van a tener que estudiar todo el programa, no van a tener que estudiar todos los puntos, sino que les voy a dar esa facilidad de estudio de solamente 3 temas para su examen final. Bien, entonces, dicho esto, compañeros, solo si me permiten, Díganse que cuando me empieza, yo creo que ya lo vieron ustedes, cuando empieza un pantallazo verde es porque dejé conectado mi teléfono, no a mis redes sociales, sino que lo dejé conectado con el internet de aquí donde doy clases. Entonces, como que provoca un problema con la máquina que yo tengo, más el teléfono. Así que, si ustedes me permiten, dos minutos, me voy a salir dos minutos y vuelvo a ingresar para que... O si no, continuamos con el pantallazo, ¿verdad? Pero déjenme dos minutos, ahorita lo arreglo. Gracias. 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 Código Notariado. Gracias. 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 Los atestados. Los atestados son entonces, forman parte del protocolo, van en la parte final, primero va la razón de cierre, luego va el índice y por último los atestados. Quiero enseñarles, quiero enseñarles este protocolo, que se recordarán ustedes, les enseñé la razón de cierre, les enseñé el índice y luego viene lo que se refiere a lo que es los atestados. Aquí está el pago de los 50 quetzales que se debe hacer por apertura del protocolo, y luego vienen todos los atestados, son todos los documentos, avistos que se dan al CABI, avistos que se dan al RENAP, avistos correspondientes a matrícula fiscal, todo esto, todo esto que ven ustedes aquí, cualquier aviso, cualquier documento que tenga relación con una escritura, pues se debe de hacer en el protocolo. Bueno, solo quisiera, porque me quedo un poco de dudas, solo quisiera saber, solo tengo el mensaje de Iván Sánchez y Carlos Herrera, sin embargo al principio tenía varios, no sé si está bien así o... Ah, muy bien, ya me contestó Iván Carlos, muy bien. Primero va el cierre, luego va el índice y por último van los atestados. Les enseñé a ustedes aquí en este protocolo que tengo de ejemplo, este es, o esta es la razón de cierre, si ustedes miran esta es la razón de cierre, luego viene el índice del protocolo, este es el índice del protocolo, y al terminar el índice del protocolo, entonces tenemos esta, tal y como dice el artículo 17, la constancia del pago a que se refiere el artículo 11, que es la apertura administrativa del protocolo. Se recuerdan, verdad, la apertura, la apertura administrativa, los 50 quetzales que pagamos, y la apertura, sí, documental, que es el primer instrumento público que hacemos en la primera línea del primer instrumento que nosotros hacemos dentro de él. Bien, muy bien, entonces, esos son los atestados. Los atestados se ponen hasta el final del tomo, en el último, en el último tomo, ya les voy a explicar ahorita por qué les digo en el último tomo. Pues, los atestados los guardan ustedes porque el día que les hago una revisión, ya vamos a ver las clases de revisión e inspección del protocolo. Si les hacen una revisión y encuentran un acta notarial de matrimonio protocolizada, entonces les van a exigir a ustedes que enseñen, dentro de sus atestados, que enseñen el aviso que dieron al RENAP de ese matrimonio. Si ustedes miran una compraventa y le preguntarán a ustedes si dieron aviso a la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Si detectaran que ese inmueble es de San Miguel Petapa, o es de Palín, o es de Tiquizate, pues pedirán también el aviso que se le dé a la municipalidad en cuya jurisdicción se encuentre el inmueble. Esos son los atestados obligatoriamente, dice la ley, tienen que guardarse en el tomo final. Si solamente tenemos un tomo, pues, en el único tomo que tenemos, pero si fueran varios los tomos, primero va la razón de cierre, después va el índice y por último van los atestados. Esa es la parte de los atestados. Y luego tenemos aquí compañeros de los atestados, luego tenemos lo que es el empastado. Y el empastado dice el artículo 18, el notario mandará a empastar el protocolo dentro de los 30 días siguientes a su cierre. Anoten bien ese artículo, estudienlo bien, cuándo se manda a empastar, dentro de qué plazo se manda a empastar, y la ley dice dentro de 30 días siguientes a su cierre. Y cuando lo cierran, dice la ley, el protocolo se abre con el primer instrumento público y se cierra el 31 de diciembre. Como regular, normal, y siempre se va a hacer así, es el 31 de diciembre. Dice, 30 días siguientes, ¿sí? Entonces deben de contarlo a partir del día 1. Perdón. No va a ser hábiles, sino que es siguiente, dice la ley, son corridos. Entonces tendría que ser desde el 1 de enero hasta 30 de enero. El 30 de enero tienen que ya tener empastado el protocolo porque son los 30 días siguientes, ¿sí? Empezaríamos a contarlo el 1 de enero y por consiguiente, como son corridos, dice 30 días siguientes. Son corridos, no son árbiles. Entonces tendríamos que tenerlo empastado para el 30 de enero. Este es el empastado, compañeros. Ahora les comento que esto, pues siempre pensamos que esto no es empastado, porque de acuerdo, pues si uno se pone a pensar que es empastado, es entre dos pastas. Un cuaderno está empastado, una ley está empastada. Realmente esto es encuadernado, esto es, si ustedes se dan cuenta, esto está cosido, esto se encuentra cosido. Y así era como hace años lo pedí el Archivo General de Protocolos. Sin embargo, creo que que adelantamos mucho con el tema de la directora del Archivo de Protocolos, quien es una profesional que conoce mucho el Archivo de Protocolos, que conoce mucho su función, que nos fiscaliza mucho a los notarios. Y ante todo, pues también siempre está velando por la superación de nosotros los notarios, está velando también por el buen desempeño de los notarios y además por el cumplimiento, lógicamente, de todas las obligaciones que se generan, no solo por la autorización de los instrumentos, sino que también las obligaciones que se generan de la función notarial propiamente dicha, ¿verdad? Como el pago de la apertura del protocolo y precisamente esto es una obligación que se genera de la función notarial, de la prestación de la función propiamente dicha. Entonces, el protocolo, les decía por qué hemos avanzado mucho, porque la señora directora, pues no recuerdo la fecha, pero sí hace un par de años atrás, ya se permite que ahora se puedan utilizar tornillos de tal manera que las pastas se pueden, digamos, ustedes pueden quitar las pastas y entonces podrán utilizar ustedes aquellos tornillos de aluminio, dos tornillos, tres tornillos, se pueden poner aquí en esta parte de aquí y pueden ustedes tenerlo empastado el protocolo porque eso sí es obligatorio y el empastado lógicamente es para protegerlo, guardarlo, cuidarlo, custodiarlo, eso es precisamente lo que es el empastado, ¿verdad? Les decía entonces por qué ya pues en el archivo aceptan precisamente que se pueda hacer con tornillos. Fíjense que el problema existía cuando se quería sacar una fotocopia de esta escritura, por ejemplo, no se puede desarmar el protocolo porque este está cosido, entonces para poder sacar la fotocopia siempre en la fotocopiadora se hacía una luz negra en esta parte de aquí y si no se tenía cuidado con la fotocopiadora pues a veces agarraba ese margen o esa luz negra, esa impresión negra, pues agarraba una parte de la escritura y había que repetir la fotocopia o repetir las fotocopias hasta que podíamos encontrarlas bien. La otra situación es que para poderla sacar bien tenía que ponerse en la fotocopiadora y además tenía que presionarse y pues en un momento dado podía ahí sí que despojarse el protocolo y eso iba a causar problemas. Por eso es que ahora ya se permite que con tornillos se pueda hacer el empaste del protocolo a mucha facilidad en la empresa para los notarios que cartulamos y estructuramos ahí, ahí nos dan a nosotros dentro de lo que nos pagan, dentro de todos los insumos que nos proveen, también está en que ellos se encargan de mandarnos a empastar los protocolos, así que el mismo encuadernador desde que pasó esa situación y se permite pues se siente más tranquilo porque anteriormente tenía que llevarse en bolsas de digamos de cinco o cinco tomos o varios, tenía que llevarse el protocolo y ya lo regresaba a cocinar. Ahora simplemente lleva las pastas ya hechas y las llega a poner ahí en el protocolo, perfora los, hace la perforación a los hoyos o perfora el protocolo y él de una vez ahí mismo trabaja en la empresa en cuestión de que dependiendo la cantidad de tomos que se le den, yo sé que son varios tomos los que les damos pero por ejemplo que fueran unos diez tomos del año dos mil veintitrés en cuestión de una hora ya tiene todos los tomos ya empastados y entregados en su momento, así que esa ha sido la facilidad, eso ha sido algo muy bueno para nosotros los notarios porque nos evitamos ya les dije en la situación de esto. Los días se cuentan, como dice 30 días siguientes, cuando dice siguientes son corridos, sería uno, dos, tres, no importa, si fueran hábiles pues tendríamos lógicamente que omitir el uno de enero porque el uno de enero sabemos todos que ese es un día oficial de azueto, entonces no se contaría, como dice 30 días siguientes, esos 30 días siguientes terminarían el 30 de enero, o sea el 31 de enero ya tenemos que tener nuestro protocolo empastado. Muy bien, entonces esa es la parte de los atestados y los empastados, ese es el atestado, ya les expliqué y el empastado también, ya les expliqué por qué se empasta, entonces es para guardarlo, conservarlo, recuerden si es una de las finalidades del derecho notarial, se recuerdan ustedes seguridad, valor y permanencia, entonces la permanencia es sencillamente el factor tiempo, el cuidado que se le tiene que dar al protocolo. Y luego venimos con lo que es el depósito del protocolo, el depósito del protocolo de acuerdo a lo que establece la ley, se entrega por, bueno, veámoslo aquí por la ausencia, ¿verdad? Yo diría por ausencia del país, que va fuera del país, lo voy a explicar, por inhabilitación del notario, por entrega voluntaria, el notario ya no quiere, y por fallecimiento. Veamos entonces por ausencia por más, por menos de un año. La ley establece que si el notario se va por menos de un año, se lo debe obligatoriamente que dejar a otro notario, a un su colega, a un notario que sea, pues conocido por él, que tenga la confianza y la certeza que va a cuidar y proteger el protocolo, ¿verdad? Entonces se lo entrega a él, le da un aviso al archivo general de protocolos y le informa que ese protocolo se lo entrega al notario Carlos Humberto Mazareros Rendón, en virtud de que saldrá del país por menos de un año. Ese informe y ese aviso que se le da al director del archivo de protocolos debe de ser presentado de acuerdo a lo que dice el artículo 27, ahí en el artículo 27, por favor, estudienlo también. Siempre pregunto una de estas dos situaciones, cuando se va por más de un año o cuando se va por menos de un año. Entonces, cuando se va por menos de un año, vuelvo a repetirles que es este caso, menos de un año, se lo deja otro notario. Sin embargo, algo muy importante. Fíjense lo que dice el tercer párrafo de ese artículo 27. La copia del aviso debidamente sellada por el archivo de protocolos o el juez de primera instancia será documento suficiente para permitir al notario salir del país. Yo sé que me van a decir ustedes, eso no es cierto, eso es mentira, pero lo dice la ley, ¿verdad? Y podría ser en algún determinado momento que se hiciera. Podrían, imagínense ustedes, que le dicen a alguien, yo le aviso de que se va por menos de un año de aquí. Y, pues definitivamente, dice, será suficiente para permitir al notario salir del país. Significa que si no lo tuvieran, no le deberían de permitir. Sin embargo, la situación es difícil, ¿verdad? Dice, la Dirección General de Migración tendrá una nómina de notarios en ejercicio que le proporcionará y que mantendrá al día el director del archivo de protocolos. Afortunadamente, eso no es cierto, ¿verdad? En las salidas de los aeropuertos, en las salidas de las fronteras, ya sea aérea, terrestre o marítima, pues definitivamente no tienen ese control, ¿cómo van a saberlo, verdad? Yo creo que si en el pasaporte estuviera el oficio, profesión de la persona, pues tal vez podría determinarse, ¿verdad? Que el agente de las aduanas, el agente de inmigración, se diera cuenta y dijera, mire, usted es notario, entonces cumpla con lo que dice el artículo 27. Sería la forma en que se pudiera hacer, o bien, como lo dice la ley, que se mandara una nómina de todos los notarios colegiados activos para que puedan presentar su aviso. Ese aviso será en el Archivo General de Protocolos y, estoy diciendo, cuando se va por menos de un año, ¿verdad? Luego tenemos ausencia del país por más de un año. Aquí ya es que el notario le tiene que informar al director del Archivo General de Protocolos que se va por más de un año. Tampoco creo que lo hagan los notarios. Si, por ejemplo, se van a ir 13 meses y tener que ir al Archivo de Protocolos porque dice, fíjense lo que dice el artículo 27. Si se va por un término mayor de un año, deberá entregar su protocolo al Archivo General de Protocolos en la capital y en los departamentos al cual de primera instancia. Imagínense ustedes si se va solamente 13 meses o año y medio y tiene que cumplir con entregar el protocolo, con entregar el registro notarial, si tiene 10, 15, 20 tomos cada año, imagínense ustedes la cantidad de tomos que tendría que entregar. Yo creo que en este sentido, si el notario se va por más de 3, 4, 5 años, yo creo que la obligación sí es del notario porque, si imaginan ustedes, en ese tiempo, mucha gente podría estar buscando un notario para un testimonio, una copia legalizada, para ver un atestado, para ver cualquier documento que está dentro del protocolo. Entonces, tendría que ser un notario encargado, tal y como lo dice, cuando se va por menos de un año. Así que, ausencia del país por menos de un año al Archivo General de Protocolos. Por ausencia del país por más de un año, tendría, de acuerdo a lo que dice el artículo 27, entregárselo al director del Archivo General de Protocolos. Luego tenemos por inhabilitación, cuando se inhabilita el notario. Y aquí, vean, lean y estudien, por favor, vean, lean y estudien. El artículo 26 dice, el notario que por cualquier causa quedare inhabilitado para cartular, o sea, que lo inhabilitan, artículo 3 del Código Notariado, causas de inhabilitación, que el notario caiera en una causa de inhabilitación, pues, necesariamente, y lo tiene que hacer imprescindiblemente, dice, el notario que por cualquier causa quedare inhabilitado para cartular, deberá entregar su protocolo al Archivo General en la capital y al juez de primera instancia en los departamentos. Quien lo reemitirá dentro de los ocho días siguientes al referido archivo, también podrá el notario hacer entrega de su protocolo al Archivo, si así lo desea. En el artículo 23, 26, entonces, encontramos estos dos, la literal C y la literal D. Por inhabilitación, dice, obligatoriamente, el notario tiene que entregarlo. Y por entrega voluntaria, tal y como lo dice ahí, ¿verdad?, también pedirá el notario hacer entrega de su protocolo al Archivo General, si así lo desea. Entonces, el notario voluntariamente dice, pues, por temas de salud, por temas de trabajo, o por temas simplemente de que ya no quiero ejercer la profesión, entrego voluntariamente el protocolo, y esa es la literal D. Por supuesto que el artículo 28 también es importante que lo lean, yo creo que todos estos artículos relacionados con el protocolo, estudienlos por favor, del artículo 8 hasta el artículo 28, del 8 al 28, esos son los artículos relacionados con el protocolo, ya mencionaré otros que van a ir relacionados con lo que es la reposición y la revisión o inspección. Pero lo que me interesa ahorita, compañeros, es de que ustedes conozcan esto, de lo que es el depósito del protocolo. Por menos de un año lo entregan al director del archivo, por más de un, perdón, por menos de un año a otro colega, por más de un año al director del archivo protocolos, ¿sí? Por inhabilitación, dice el artículo 26, por depósito voluntario, también se entrega al director del archivo, y luego viene la literal E, que es por el fallecimiento del notario. Y este artículo 23, por eso les digo, hay que leer todos los artículos, porque son importantes. Dice, los salvaceas, herederos o parientes, o cualquier otra persona, que tuviera en su poder el protocolo de un notario fallecido, estamos hablando del notario fallecido, ¿verdad? Muere el notario. Lo depositará dentro de los 30 días siguientes al fallecimiento en el archivo general de protocolos, si se encontrará en la capital o dentro del mismo plazo a un juez de primera instancia o alcalde municipal, si estuviera en una cabecera departamental municipal. En estos casos, el juez de primera instancia o el alcalde municipal lo remitirá dentro de los 8 días siguientes a su depósito al referido archivo. Aquí van a encontrar algo muy importante. Dice la ley o a un juez de primera instancia. Afortunadamente, compañeros, actualmente la dirección, en lo que yo les comentaba, con la directora del archivo de protocolos, ha difundido mucho lo que es la descentralización del archivo de protocolos y estoy casi seguro que en los 22 departamentos, cabeceras departamentales, se encuentra una agencia del archivo general de protocolos y ahora ahí es donde se entregan los testimonios especiales, donde se entregan estos avisos, donde se entregan estos protocolos, que lógicamente ha sido de muy buen tínuo, ¿verdad? Haber descentralizado este tema. El artículo que les mencioné de los protocolos depositados serán devueltos por requerimiento personal del depositante al cesar la causa del depósito. Una vez terminada la causa del depósito, puede ir el notario y decir, mire, yo mi inhabilitación, yo me encuentro rehabilitado, yo puedo ejercer el notariado, o simplemente, mire, yo lo entregué hace cinco años, pero ahora quiero volver a ejercer el notariado y quiero que me entreguen mi protocolo, ¿verdad? De manera voluntaria, tal y como lo dice el artículo 28. El que estábamos leyendo, que creo que es el que preguntó la compañera Angélica Córdoba, el que estábamos leyendo, el artículo era el 23. Albaceas, herederos o parientes, o cualquier otra persona que tuviera en su poder el protocolo del notario fallecido, deberá entregarlo dentro de los 30 días siguientes. Artículo 24, también muy importante. Correcto, Jonathan, déjeme ver si puedo convocarlos para las dos secciones, serían una hora, les ofrezco primeramente a Dios, yo les estaré dando la fecha en que nos podemos conectar, ¿de acuerdo? Artículo 24, el registrador civil al asentar la partida de defunción de un notario, si esta ocurriera en la capital, dará aviso al director del archivo de protocolos y si ocurriera en un departamento, al juez de primera instancia jurisdiccional, a efecto de que puedan, según el caso, exigir el cumplimiento del artículo anterior. Entonces, es el registro civil, ya saben ustedes, es el registro nacional de las personas actualmente, pero ya lo saben ustedes, ahora estamos en línea, los bancos del sistema también ya están en línea con los, pues la mayoría de bancos están en línea con los, con el RENAP, y el RENAP cuando se entera de la defunción de un notario, pues inmediatamente avisa al director del archivo general de protocolos para que sea él el que haga cumplir con lo que contiene el artículo 23 del código notariado, y luego dice el artículo 25, miren, esto es muy importante, en caso de incumplimiento de la persona en cuyo poder esté el protocolo, digamos la esposa, los hijos, una albacea, o cualquier persona que lo tuviera, dice, fíjense lo que dice, en caso de incumplimiento de la persona en cuyo poder esté el protocolo de un notario fallecido, el juez de primera instancia jurisdiccional a requerimiento del director del archivo general o de oficio hará uso de los apremios legales hasta obtener la entrega, entonces el director del archivo protocolo tiene las facultades para obligar al notario para que inmediatamente entregue y cumpla con lo que dice el artículo 23 del código notario, esto es para que lo, ustedes que vinieron a clases, esto es para que lo guarden, para que lo anoten en su artículo 25, si fueran tan amables, en el artículo 25 lo anotan, ¿cuáles son los apremios legales? Ustedes, pues me imagino que ya vieron derecho penal, ahí tuvieron que haber visto, o procesal, teoría del proceso, tuvieron que haber visto cuáles son los apremios legales. Maximiliano, fíjense que aquí es algo muy importante, ¿verdad? No dice dentro de qué plazo debe entregarlo en el artículo 26, si tiene ocho días, perdón, tiene ocho días siguientes para devolverlo o remitirlo, eso es al artículo 26, pero cuando quede inhabilitado, y recuérdense, cuando es depósito voluntario, ¿qué es lo que refiere el artículo 26? Pues ahí no, ¿verdad? Pero aquí estoy hablando, para entregarlo, porque está inhabilitado, tiene ocho días, ¿sí? De acuerdo al artículo 26. Y les estaba explicando entonces, lo ponen al margen de su artículo 25 del Código de Notariado, al margen del artículo 25, dice al final, hará uso de los apremios legales, pero el Código de Notariado no dice cuáles son los apremios. Entonces, nos referimos al artículo 178 de la Ley del Organismo Judicial. Por favor, hacen una llamada, hacen ahí ustedes un sucumentario, una zonota, una razón. En el artículo 25, entonces, ponen leer artículo 178 de la Ley del Organismo Judicial, que dice, los apremios son apercibimiento, multa o conducción personal, que se aplicarán según la gravedad de la infracción, salvo cuando la ley disponga de otra cosa. Entonces, ya saben ustedes, esa es una bonita pregunta para selección múltiple, ¿verdad? ¿Cuáles son los apremios legales que podrá solicitar el director del Archivo General de Protocolos, al cual de primera instancia, si un albacea, si la persona en cuyo poder estuviera el protocolo del notario parecido, se negara a entregar el mismo. Entonces, ya saben ustedes que los apremios son apercibimiento, multa y conducción personal. Eso es el tema que estamos hablando ahorita del depósito, ¿verdad? Por la ausencia del país, menos de un año, ausencia del país por más de un año, por inhabilitación, por entrega voluntaria y por fallecimiento. Algo muy importante aquí, compañeros, con el tema del protocolo del notario fallecido, es que, se recuerdan ustedes que yo les comentaba, que yo siempre les dije a ustedes, y siempre se los comenté muy claramente, de que el notario nace, vive y muere por el ejercicio, por la prestación de la función notarial. Y yo les decía así, digamos, metafóricamente hablando, les decía a ustedes que nosotros los notarios, precisamente, pues, nacemos, cuando nos graduamos y cumplimos con el artículo 2 del código notariado, de ahí, pues, ejercemos nuestra profesión, estamos viviendo profesionalmente, y al final, pues, también, ¿verdad?, morimos o fallecemos, con el ejercicio de nuestra función notarial, porque aún fallecidos, ¿sí?, esas hojas de protocolo, esa colección ordenada del protocolo, que se guarda, se conserva, se protege, ¿sí?, por el notario, trasladan al director del archivo, y a él, tómenlo así, ¿verdad?, haciendo un ejemplo metafórico también, que toma la estafeta, toma la responsabilidad del cuidado, custodia, guarda, conservación del protocolo, y el notario, perdón, el director del archivo, será el encargado, perdón, compañero, será el encargado, y obligado, a conservar, guardar, proteger, y ante todo, pues, extender los testimonios, copias, o fotocopias, que fueran necesarias, del protocolo del notario fallecido. Gaby Guerrero, bien, ya le contesté a, creo que era, al compañero Maximiliano, bueno, Gaby dice, ¿qué pasa si la familia no notifica? Pues, regularmente la familia no lo va a notificar, pero era lo que yo les decía a ustedes, el RENAP ya tiene, pues, un convenio interinstitucional, ¿verdad? Pues, con muchas, muchas, muchas de las instituciones, que le corresponden, instituciones, que son necesarios que lo sepan, entonces, el RENAP informa al registro nacional, de las personas, perdón, al registro nacional de las personas, de manera inmediata, informa al registro mercantil, al registro de la propiedad, a los otros registros, que ya se encuentran conectados, o enlazados, virtualmente, con el RENAP, y, no digamos al director del archivo general de protocolos, de manera inmediata, de manera inmediata, informa al director del archivo general de protocolos, de que ya falleció un notario, y, entonces, ya, ya tienen ellos esa, esa comunicación, y recuérdense ustedes, nosotros los notarios, aperturamos el protocolo, y cada apertura del protocolo, se recuerdan, vale 50 quetzales, de apertura del protocolo, pagan ustedes sus 50 quetzales, más 5 quetzales, de un formulario que se llena, y en el formulario que se llena, van todos los datos personales de uno, ¿verdad? Dirección de correo electrónico, dirección de casa, dirección de oficina, el nombre del esposo, de la esposa, cuando corresponde, y además, hay un apartado ahí, de que, en caso de, digamos, de ausencia del notario, de fallecimiento, de un, de una, de un accidente o algo, deberá informarse, ah, y se pone ahí, a, a qué persona, ¿verdad? Sea la esposa, a un hermano, a un hijo, y ahí se pone, están todos los números de teléfono, y además, también, ¿verdad? Recuérdense ustedes, siempre tiene que haber una persona, que un notario que va a ser, en el que determinado momento, quedaría el protocolo, ¿verdad? Si él falleciera. Así que, la forma inmediata ahora, de identificar, o de saber que un notario había fallecido, créanme que la virtualidad, las herramientas que tenemos ahora, son inmediatas. Y, mi mamá, pues, les comento, el año pasado, con mucha tristeza, nos dejó con mi hermano, solamente somos dos, y entonces, ella murió el 1 de diciembre, mi hermano, se la personó, al Instituto Guatemalteco, de Seguridad Social, para ir a informar, de que, mi mamá había fallecido, por el tema, de la pensión que ella tenía, que ella gozaba, en la jubilación, pues, le dijeron a oficinas, que ellos ya tenían la información, por parte, del RENAS, ¿verdad? el Registro Nacional de las Personas, ya le habían informado, a Liz, que mi mamá había fallecido, les comento, que quedé sorprendido, está con mi hermano, pues yo, ¿verdad? Ya más mi hermano, que no es abogado, y entonces, quedamos sorprendidos, de la inmediatez, con la que, ya, el Ix, estaba enterado, del fallecimiento, y es lógico, ¿verdad? Si no se enteraran, imagínense, podría seguirse cobrando, las pensiones, las pensiones, ¿verdad? Y entonces, las jubilaciones, y entonces, lógicamente, pues, de manera inmediata, el RENAS, está informando, ¿verdad? De la ocurrencia, del fallecimiento, estoy hablando de, ahorita, hablé, pues, de una persona individual, pero estoy hablando, imagínense, de notarios, que tienen, obligatoriamente, que tener, a la lista, los protocolos, sobre el listo notario. Si hubo, hubo, el artículo, 26, es el, el fundamento, de, la literal C, y el fundamento, de la literal D, la literal E, tiene como fundamento, pongámosle, la literal E, pongámosle, el artículo 23, 24, 25, y el artículo, perdón, la literal A y B, pongámosle, ustedes, como fundamento legal, el artículo, 27, del código notariado, donde se encuentra ahí, lo dice claramente, cuando se va por más, o cuando se va por menos, de una. Bien. Y luego, entonces, si no tienen alguna pregunta, al depósito, atestado, empastado, nos vamos, a lo que es, la reposición, del protocolo. Bueno, ¿sí? Bueno. De la reposición del protocolo, pues, por favor, es importante, es necesario, que ustedes lean estos artículos, por favor. Del artículo 90, al artículo, 97, a excepción del 96, la verdad es que no entiendo, no entiendo, por qué está, en la enmienda del protocolo, dentro de lo que es la reposición, pues, alguna lógica, tendrá, con respecto a, a reponer el protocolo, pero, creo que en todo caso, debió, debió haber ido, hasta el artículo 97, hasta el final, de este, de este, de este, título 13, que es la reposición de protocolos. Con respecto a la reposición de protocolos, si ven ustedes, son tan solamente, 90, 91, 92, 93, 94, 95, y 97. Estamos hablando de, un total de, siete artículos, los que ustedes tienen que, seis artículos, los que ustedes tienen que leer, el artículo 96, es la enmienda del protocolo, cómo se enmiende el protocolo, se recuerdan ustedes, el artículo 77, del código notariado, dice, que el notario podrá, autorizar, dice, con las palabras, ante mí, por mí, ante mí, las escrituras públicas, de aclaración, si quieren, lo leen, así, lo marcan ustedes, y dice el artículo 77, que el notario, podrá autorizar, con la ante firma, por mí, y ante mí, los instrumentos, siguientes, su testamento, donación, por causa de muerte, y en la literal, dice, las escrituras, de ampliación, o aclaración, que tengan, por objeto único, e enmendar errores, u omisiones, de forma, en que hubiese incurrido, siempre que no sean, de las contempladas, en el artículo 96, entonces, el artículo 96, se refiere, precisamente, a la enmienda del protocolo, cuando debemos, enmendar el protocolo, lo van a tener que estudiar, eso es importante, la enmienda del protocolo, es importante, cuando se enmienda, el protocolo, dice la ley, cuando se incurrieran, los siguientes, errores de forma, alteración, de la numeración, cardinal, o sea, alteramos la numeración, la vez pasada, me preguntaron, si pusieron, dos veces, el folio 3, pues, hay que ir al director, juez de primera instancia, para la enmienda del protocolo, si hicieron, dos escrituras, número 5, también hay que ir, con el director, y con, juez de primera instancia, para que se haga, la enmienda del protocolo, como lo dice, dejaron una hoja en blanco, alteraron, el orden de la serie, se recuerda, que en el artículo 13, del código notariano, dice, cuando, o en que momento, el artículo 13, lo dice, verdad, cual es el único caso, en que se puede alterar, la numeración fiscal, dijimos, cuando se intercalan, o se protocoliza, un documento, o cuando se termina la serie, pero si el notario, alteró la serie, la puso al revés, o tomó unas hojas, anteriores, o posteriores, tiene que ir, ante un juez, de primera instancia, para que haga, la enmienda del protocolo, y, en el tema, yo quisiera hacer, aquí, va a quedar puntualmente, de ustedes, que lo tienen que estudiar, en estos artículos, sin embargo, quiero decirles, y comentarles, el artículo, 90, es muy importante, porque aquí, se refiere, a los tres, asuntos, o las tres, circunstancias, que pueden ocurrir, y por las cuales, el notario, pedirá reposición, del protocolo, el notario dice, al enterarse, de la pérdida, destrucción, o deterioro, del protocolo, dice, pérdida, destrucción, o deterioro, dará aviso, el juez, de primera instancia, para los efectos, de reposición, del protocolo, pensemos, algo muy importante, decimos, protocolo, tenemos que pensar, que se nos, extraviaron, hojas, ya llenas, esto es, la reposición, del protocolo, se nos, pierde, este, este tomo, se nos, pierde, se destruye, o se quemó, parte de la oficina, y ahí se quemaron, tres folios, pues ahí, hubo, dice, como lo dice la ley, pérdida, destrucción, o deterioro, se destruyó, o lo perdimos, entonces, ahí sí, debemos nosotros, de pedir la reposición, si venimos saliendo, de la SAP, de comprar, 55 hojas, o sea, un lote de protocolo, nos lo roban, lo extraviamos, o se nos destruye, ¿sí? Ahí, no hay reposición, de protocolo, lo que hay que hacer, es dar, un aviso, a la policía, nacional, o al ministerio público, de que se perdieron, las hojas, de tal numeración, a tal numeración, para que no hagan, mal uso, del contenido, de las mismas, porque reposición, de hojas, que no están, utilizadas, pues definitivamente, no existe, ¿verdad? Porque la ley dice, cuando, y lo dice, vuelvo a repetir, pérdida, destrucción, o deterioro, se perdió, se destruyó, se deterioró, ¿sí? Pero tiene que ser, protocolo, y el protocolo, se lo dije, si les enseño, solo la hoja del protocolo, esa es una hoja del protocolo, el protocolo es, la colección, ordenada, escritura, matrices, que vamos a reponer, el contenido de las mismas, o la escritura, que es lo que nos interesa, si se perdieron, las 55 hojas, en blanco, que nos interesa reponer, no vamos a reponer eso, ¿verdad? La reposición sería, comprando otro, otro lote de, de protocolo, pero hay que dar aviso, por el mal uso que le pudieran hacer, ¿verdad? Bien, en la inhabilitación, cuando estamos hablando, de inhabilitación, el notario, si está inhabilitado, tiene que hacerlo, de manera inmediata, recuérdense, que la inhabilitación, del notario, procede de manera inmediata, y inmediatamente, el notario, tiene que entregar el protocolo, y si no, pues el director del archivo, tendrá que hacer uso, de los apremios legales, como usted dice, ¿verdad? Más en miliard, ese plazo, el plazo es para que se entregar, pues de primera instancia, pero el notario, de manera inmediata, tiene que entregarlo, porque está obligado, cuando se encuentra inhabilitado, cualquier instrumento público, cualquier escritura, que el notario hiciera, cualquier testimonio, o fotocopia, que extendiera, ya no tiene validez, porque él se encuentra inhabilitado, y por consiguiente, debe chegarlo, el director del archivo. Bien, entonces, les decía yo, en el tema del protocolo, ¿verdad compañeros? Si, lo vamos a responder, ustedes tienen que, que leer, el tema del artículo 90, 91, 92, 93, 94, 95. Solo quiero comentarles, este tema, de la reposición, cuando se, se, se pretende, reponer el protocolo, y me voy a ir, hasta el último artículo, para que vean, la responsabilidad, que tiene el notario, y dice, en la parte final, los gastos, que ocasione, la reposición, del protocolo, serán, por cuenta, del notario, quien a su vez, podrá reclamar, el valor, de dichos gastos, de la persona, que resultare, culpable, esto, significa compañeros, que es, responsabilidad del notario, todos los gastos, que se tengan que hacer, por la reposición, del protocolo, si el notario, lo perdió, si el notario, se lo extravió, lo que dice la ley, es que, el notario, tiene varias formas, y eso lo van a encontrar, se tiene que dar, aviso, a la Corte Suprema, a la Justicia, al juez, de primera instancia, declarada la reposición, entonces, cuando el notario, realmente, demuestre, que, debe ser, declarada la reposición, cuando demuestre, que se perdió, cuando demuestre, que es necesario, que reponer, las hojas del protocolo, que pudo haber perdido, dos, tres, cuatro, cinco, seis hojas, o bien, un tomo, dos tomos completos, el notario, deberá reponerlo, dice, la ley, aquí, algo que es importante, que lo lean ustedes, en el artículo, 92, dice, la forma, en que se va a reponer, dice, declarada la procedente, la reposición, el juez, pedirá a la Corte Suprema, de Justicia, copia de los testimonios, enviados por el notario, esta es la forma, en que lo van a reponer, luego, en caso, de que dichos testimonios, no existieran, en el archivo, de protocolos, por cualquier motivo, se pedirán las copias, que hubiera en el registro, de la propiedad inmueble, y se citará a los otorgantes, a los interesados, esto, dice la ley, que, recuerden, si ustedes, cualquier testimonio, que se entregan, a un registro, debe dar copias, se pueden pedir las copias, de los testimonios, al registro de la propiedad, al registro mercantil, a cualquiera de los registros, de la forma de pedirlo, y luego, dice, que si no se pudiere, así dice, previniéndolos, a la presentación, de los testimonios, o copias, que se tengan en su poder, si no tuvieran, todas esas copias, dice, algo yo que veo, muy poco probable, se tendría que citar, a todos los otorgantes, para que volvieran, a otorgar, los instrumentos públicos, yo me pregunto, primero, como, como encontrarlos, segundo, alguien que se declaró, deudor, de una persona, por 40 mil quetzales, y ahora le dicen, que tiene que otorgar, nuevamente, la escritura, nuevamente, el contrato, pues, no sé, si lo va a querer hacer, por eso, yo, en este tema, del artículo 90, 92, lo veo un poquito difícil, y, lo que quiero que, que también, sepan ustedes, que es muy importante, dice, la citación, para, sea, para que se estén enterados, y para que se cite, a estas personas, dice, se hará por avisos, que se publicará, tres veces, durante un mes, en el diario oficial, y otro de los de mayor circulación, en la localidad, por favor, esto, quiero puntualizarles, recuerden ustedes, que, a través, no estoy seguro, si, creo que fue, fue, fue decreto, fue decreto legislativo, a través de un decreto legislativo, se suprimió, aquello que decía, en todas las leyes, y otro, de mayor circulación, ahora, todas las publicaciones, que establece la ley, o que ha determinado, cualquier, eh, norma, cualquier ley, todas las publicaciones, se hacen únicamente, por tres veces, en el diario oficial, en la página virtual, es una página, que tiene el diario oficial, por consiguiente, por favor, eh, ya, o tachan ustedes ahí, en otro de los de mayor circulación, eso ya no se hace, ¿sí? el, el, la, la de entrega voluntaria, acompañarnos, ahí sí, como es, eh, digamos, tema de voluntad, el notario, no debería tener plazo, ¿verdad? porque si él, él lo va a hacer de manera voluntaria, cuando él quiera hacerlo, cuando él lo quiera entregar, porque, les voy a poner un, un ejemplo muy, muy, muy grande, ¿verdad? que puede ser, hipotético, que podría ser que no sea, pero, podría ser que él ya vaya, ahí por la séptima avenida, llegando a la dirección del archivo protocolos, con el protocolo, entregarlo, y después se arrepiente y diga, ¿por qué? lo voy a entregar voluntariamente, no, mejor voy a seguir calculando, voy a seguir haciendo protocolo, entonces, ya no llega ahí, ¿por qué? porque no tiene plazo para entregarlo, eso es voluntariedad de él, ¿verdad? si él quiere, y al otro día dice, mejor lo devuelve, se va, porque es el momento, en que él lo quiere entregar, es voluntariedad, es voluntario, no, no, la ley no le va a decir, mire, voluntariamente entregué el voluntar plazo, en qué momento se puede determinar, cuándo nace la voluntad del notario para ir a entregarlo, ¿sí? bueno, entonces, solo nos queda, si ya no tienen pregunta de esto, nos queda el tema de la revisión o inspección, ¿sí? vuelvo a repetirles, por favor, como les reduje al inicio de clase, les dije que para su examen, solamente me voy a limitar a examinarles el punto 9, 10 y 11 del programa, son 3 puntos nada más los que voy a examinar, ¿sí? entonces, les estoy reduciendo a ustedes, para que se enfoquen, para que se dirijan exclusivamente, a estos, a estos 3 puntos en el examen, bien, pero, por eso tienen que leer esto del artículo 90, 91, estudiarlo, ¿verdad? 92, 93, 94, 95, 96 y 97, el 96 ya lo dije, el 96 dice la enmienda del protocolo, ¿cómo se va a enmendar el protocolo? ¿o está dentro de lo que es el articulado de las, de las, cuando estamos aquí desde la reposición, pero realmente deberíamos pensar que se enmienda el protocolo? y luego tenemos el tema de la inspección y revisión del protocolo, por favor, aquí de la revisión e inspección, tenemos tres formas de revisión del protocolo, y las explico rápidamente, la inspección y revisión del protocolo tiene por objeto determinar que el notario está cumpliendo con todas sus obligaciones, cuando al notario le realizan el protocolo, le piden el protocolo, le piden su tomo, y le hacen la inspección y la revisión, si cumple con todo lo que dice el artículo 13 del código notariado, si está, pues correctamente el notario cumpliendo con lo que dice, de verdad, que sea en hoja de papel sellado especial para protocolos, que lleve su numeración cardenal, que no use tachones, que los testados salvados y entrelineados, que los testados y entrelineados estén salvados, todo lo correspondiente que tenga su pago de apertura del protocolo, que tenga su razón de cierre, que tenga el índice, que estén los atestados, todo eso es lo que van a verificar en la inspección o revisión del protocolo. La ley dice que hay una inspección ordinaria, como lo tiene aquí, que es la que se hace cada año, yo decía, pues es muy difícil, porque ahora lo hacen de manera aleatoria, hacen un sorteo, ¿verdad? Y en el sorteo, pues dicen, sorteamos letra A, pues podría ser, a mí, pues hace, ya un paso de unos cuantos años atrás, me hicieron revisión del protocolo, me la han hecho como unas cuatro o cinco veces, pero llega uno el protocolo, el día de la revisión, y les digo, buscan que el notario haya cumplido con todo lo que establece la ley, con relación a cómo llevar y cumplir las formalidades del protocolo. Y la ley dice, la inspección, artículo 86, la inspección y revisión ordinaria se hará cada año, y la extraordinaria cuando la Corte Suprema de Justicia lo determina. Yo quiero comentarles compañeros que la ordinaria no se puede hacerle a los ya casi 40 mil abogados y notarios colegiados activos en Guatemala, no se podría, sería imposible que el director del archivo protocolos, aún con los abogados revisores o inspectores del archivo protocolos que existen, aún con eso no podrían definitivamente poder revisar, entonces lo hacen de manera aleatoria, hacen un sorteo, y el notario pues a veces que dirán, vamos a sortear de la letra Z, vamos a sortear la letra R, vamos a sortear la letra A, o simplemente de manera aleatoria, ¿verdad?, a todo el conjunto de notarios, les hacen el sorteo, y ahí saldrán, pues que tal vez podrán hacer unas 10, 15 revisiones diarias, estamos hablando, si fueran 10, sabremos de unas 10 diarias, tal vez serían 50 a la semana, estaríamos hablando de 200 mensuales, en 11 meses más o menos, estamos hablando de unos 1,200 notarios a los que les hacen su revisión, como es por sorteo, entonces puede ser que este año no me toque a mí, pero posiblemente el siguiente año me corresponda a mí, y así, ¿verdad?, van a hacer la inspección en el archivo protocolos, lo primero que abren en el archivo protocolo, lo primero que abren en el protocolo es ver si está cumplida la apertura administrativa, si se cumplió con los 50 quetzales de pago del impuesto, y con eso definitivamente lo tienen que hacer. Y también hay una inspección o revisión especial, ya les dije, la ordinaria es cada año, y la extraordinaria es cuando la Corte Suprema de Justicia así lo determine, y luego les explico, ¿verdad?, que está la especial. La especial, pues, así su nombre lo dice, ¿verdad?, es especial, la ley lo dice en el artículo 21, por favor, anotan, artículo 21, si son tan amables, y dice, salvo el caso de averiguación sumaria, por delito, solo el inspector de protocolos está facultado para revisar totalmente el registro notarial. Eso significa, en artículo 21, que hay una revisión especial. ¿Quién la puede hacer? El juez. Pero es un juez, en caso de que exista averiguación sumaria, o que exista, pues, apertura, ¿verdad?, de un proceso, que se haya cometido un delito, y entonces el notario podrá pedir, perdón, el abogado le podrá pedir al juez que inspeccione o que revise el protocolo. Por eso le llaman, y por eso le llamamos especial, revisión o inspección especial. Muy bien, compañeros, con eso estoy terminando los puntos del programa. Les suplico a ustedes el punto número 11, que le pongan mayor atención. Ya les dije que de las 10 preguntas, serán 7 del protocolo, tal vez 8 del protocolo, una del punto 9 y una del punto 10, para que ustedes, pues, piensen que lo que me interesa mucho es del artículo 1, perdón, del artículo 8 al 28, que es el que tienen que leer relativo al protocolo, todo lo que se relaciona con lo que es la revisión e inspección del protocolo, y, lógicamente, lo que también nos corresponde con este tema, que es lo de la reposición del protocolo, ¿verdad?, cuando, en qué forma lo vamos a reponer. Ya les dije, los artículos que tienen que leer ustedes, y que tienen que estudiar. Esa es la forma del protocolo. Así que, sí, sí, Jonathan, yo quedaría pendiente con ustedes, la próxima semana les estaría informando de una hora, ¿verdad?, que podría ser, tal vez, tipo 7 de la noche, para que nos podamos ver de 7 a 8, con mucho gusto lo puedo hacer. Entonces, doy por terminado este punto del programa, doy por terminada la clase, y, por supuesto, los 11 puntos. Les deseo muy buena suerte, compañeros. Lamentablemente, no voy a poder estar con ustedes el 31 de mayo. Siempre, siempre, mis 38 años que tengo de estar aquí, pues, nunca había faltado a un examen parcial, mucho menos a un final, pero las situaciones de la vida siempre van dándose, las situaciones de la vida siempre llegan, siempre pasan, ¿verdad?, y con temas de salud, pues, innegablemente, no hay para hoy. Así que, yo espero, primeramente, Dios, estar con ustedes en el próximo semestre, poder compartir, poder seguir este, estar en sintonía, y poder seguir, ¿verdad?, con estos eslabones que ya, de alguna manera, hemos ido, pues, uniendo nosotros en estas clases. Así que, muchas gracias, compañeros, por estar en la clase, sé que vinieron muy pocos, compartimos muy pocos alumnos, pero, mi agradecimiento por este semestre, por su colaboración, por su, por su, ¿cómo les dijera yo?, por su aceptación a algunas instrucciones que yo les pedí, que ustedes cumplieron, que, de alguna medida, pues, me voy con la satisfacción de que, primeramente, Dios, el siguiente semestre, si continuamos con ello, yo creo que, van a ir recordando ustedes el tema del protocolo, cuando empiecen a hacer una escritura, cuando hagan un acta notarial, cuando hagan una legalización de firmas, pero creo que, ya llevan ustedes lo sólido, de un buen principio, que yo quiero que ustedes lleven para el segundo parcial. Muchísimas gracias, compañeros, les agradezco a todos sus mensajes, por ahí, les informo por el, por el Facebook, que ya nos podemos compartir nuevamente con una clase de repasos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus bendiciones, sus deseos, muchísimas gracias, muy feliz noche, felicidades a todos. Gracias. 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 Gracias.